Ok. No es nada difícil. Lo que sucede es que es muy larga. Es muy larga y con un ejercicio, pues, yo tengo bastantes. Que sí va a venir, va a venir esa regla de Kramer y va a venir. Ok. Y lo voy a poner así como un ejercicio de una matriz de 3x3, donde voy a evaluar dos cosas. Que usted sepa sacar un determinante. Y otra, que usted sepa que es una matriz de 3x3. Ok. Entonces, ¿cómo manejar un sistema de estas matrices? Con esto nosotros estamos terminando lo que son matrices jóvenes. Ok. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, la próxima semana nosotros vamos a tener un repaso de lo que vendrá en el examen. ¿Estamos? Que voy a evaluar todo. Sí. Y lo único que no vimos, que no vimos de estas matrices fue la transpuesta. La matriz transpuesta. Entonces, fue lo único que no vimos, pero es algo muy sencillo. ¿Sabes la transpuesta de una matriz? No sé. Yo investigué sobre la transpuesta porque me di cuenta que es una forma de dividir la matriz también. Y eso es muy interesante, pues, saber eso de la transpuesta. Sin embargo, pues, no lo vamos a ver. Yo tampoco quiero que se queden así, pues, que era la transpuesta. Como bien dice Suani, esa transpuesta, pues, es una manera de que nosotros podamos dividir matrices. Nosotros no vimos divisiones de matrices. Ok. Vimos multiplicaciones, vimos sumas, vimos restas. Y si ustedes saben estas operaciones, pues, nada se les va a dificultar. No se les va a dificultar de ninguna manera. Van a tener varios ejercicios ahí para que puedan aceptar un reto que dice ahí en su libro. Y vean que quiero hacerles solamente un repaso porque sé que ustedes conocen lo que son las funciones lineales. ¿Alguien sabe que es una función lineal? No me da vergüenza. Por favor, auxilio. Una función lineal. No saben qué es una función. Era en la que iba abierta, cerrada, ¿verdad? No, funciones. Era la, las que del plano cartesiano. Excelente. Sí. Ok, eso era. Ok. Entonces, vean. Nosotros vamos a conocer esas funciones. No conocerlas implícitamente. Si no, que ustedes ya la saben. Ustedes ya saben que es una función. Ok. Entonces, si yo tengo esto. Que es, sobre esto vamos a ver, de esas funciones. Pero si yo tengo una función lineal, ¿verdad? En este caso, pues cuando y es x menos 3. Entonces, cuando yo me refiero a una función es a esto. Y también puede estar escrita esa función como f de x es igual a 2x menos 3. Esta también es la misma función. Ok. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes acerca de una función. Hay dos maneras de resolver una función. Una es encontrando los intersectos. Y otra es también utilizando lo que es una tabla de verdad. En su mayoría, tienden menos a confundirse con una tabla. ¿Cuál es esta tabla? Bueno, la que vamos a conocer ahorita. Ay, sí, recuerdo esa tabla. Sí, yo también, ya recuerdo. Ahora sí. Donde teníamos los valores de x. Donde teníamos nuestra función. Donde teníamos los valores de y. Y donde teníamos nuestras coordenadas. X, y. Ahora, no me digan que no lo vieron. Porque aquí todos tuvieron que haberlo visto. Verdad, sí, verdad. Neativo 3. Neativo 2. Neativo 1. Teníamos 0. Teníamos a 1. Teníamos el valor de 2. Y teníamos el valor de 3. Ok. Alguien se preguntará. ¿Eso siempre van a ser los valores que va a tomar x? Sí. Esos van a ser los valores que va a tomar x. ¿Qué? Ok. ¿Te puso la pantalla en negro? No, ahí está. Ok. Entonces, vea. ¿Alguien me podría decir qué hacíamos con esos valores de x? Pues, a ver. Copiábamos el ejercicio, pero reemplazábamos x por los valores de x. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, bien lo han dicho ustedes. Sustituíamos, ¿verdad? Entonces, teníamos nuestra función. 2 en vez de x, yo colocaba negativo 3, menos 3. Esto me daba negativo 6. 6. Menos 3. Negativo 6, negativo 9. Menos 3. Esto era negativo 9. Es el valor de y, donde x sería negativo 3, coma, negativo 9, que fue el valor que encontré. Lo mismo hacíamos en este caso. 2, negativo 2, negativo 3. Esto es negativo 4, negativo 3. Esto me daba negativo 7, negativo 7, negativo 2, coma, negativo 7. Voy con el negativo 1. Era 2, negativo 1, negativo 3. Esto era negativo 2, negativo 3, negativo 5, negativo 5, negativo 1, coma, negativo 5. Si alguien no está entendiendo, puede preguntar. Ok. Porque solamente estoy sustituyendo ahorita los valores. Y 2, coma, 0. Menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3. Pues esto nos queda negativo 3. Negativo 3, 0, coma, negativo 3. Tenemos a 2 por 1, menos 3. Sería 2 menos 3. Esto nos quedaría negativo 1, negativo 1. Nos queda 1, coma, negativo 1. 2 por 2, menos 3. Esto es 4, menos 3. Nos queda 1, 1. Nos queda 2, 1. Y el último. Sería 2 por 3, menos 3. 6, menos 3. Pues esto nos da 3, 3. Y 3, 3. Ok. Entonces, así es como nosotros resolvemos una función. Ya sea cuadrática, ya sea lineal, o sea una función cúbica. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a tener que hacer lo que es nuestro plano cartesiano. Ok. Entonces, nuestro plano cartesiano, donde tenemos valores de X, en este caso 1. 2, ustedes tienen que utilizar reglas para que esto les quede pareja. 1, 2, 3, 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7, negativo 8. Y lo ocupo hasta el negativo 9. 1, 2, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Entonces, ahí tengo mi plano cartesiano. Y lo que voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues copiar las coordenadas en el cuadro cartesiano Ok, muy bien Entonces tenemos la primera que es negativo 3 para X Negativo 9 para Y Esto significa que va aquí Y negativo 9 va acá Acá Luego negativo 2, 7 Por acá Acá Lo negativo 1, 5 Así Luego me dice 0 para X, negativo 3 para Y Esto va acá Luego me dice 1, negativo 1 2,1 Y 3,3 Si ustedes observan que se me formó Una línea Una recta Ok, una línea recta A mano alzada y se nota que es una línea Yo me imagino que ustedes con regla tienen que notarse mejor Entonces, esto es una función Esta es una función lineal También podemos ver que hay funciones cuadráticas ¿Qué forma tiene una función cuadrática? ¿Alguien lo recuerda? Era similar Pero poseía ¿Cómo se llama? Tiene forma de una parábola Ok Entonces Yo puedo tener Esta es una función lineal ¿Verdad? Yo puedo tener una función cuadrática Puede ser X al cuadrado Ok Y va a tener ya sea Concava hacia arriba O concava hacia abajo Muy bien Entonces Yo puedo tener también Lo que es una función cúbica Y esa pues tiene una forma bien rara Que va como así Ok Entonces De acuerdo al grado Pues nosotros mencionamos Ya sea una función cuadrática Ya sea una función cúbica ¿Estamos? Esto solamente es para Repasar Repasar un poco Acerca de De estas funciones También podemos Nosotros Alguien se sabe Se sabe la fórmula De calcular la pendiente De una función Fíjense que Acerca de esto De las pendientes Pues Han aparecido Muchos memes Y entonces Hay una Hay un meme Que sale Ya le puedo explicar Como La fórmula De una pendiente Es esta M es igual A Y Y Sub 2 Menos Y Sub 1 Entre X Sub 2 Menos X Sub 1 Bueno El meme Decía Siempre Paso Y aparece Esta fórmula Aquí Siempre Paso Esta fórmula De ti Y entonces Se quedaba así Como La chava Como Traumada Que quiso Dejir Este ¿Verdad? Entonces Al final Es que Siempre Paso Pendiente Vean Que también Ustedes Así Con Formulitas Pueden Si no Le han Declarado Al chavo A la chava Con Fórmula De Claras Entonces Han sacado Muchos memes Y Uno Aprende Al final Pues Hay memes Que son Significativos Y hay memes Que se Pasan ¿Verdad? Pero Esto De las Pendientes Nosotros Podemos Decir Que dos Rectas Paralelas O dos Rectas Son Paralelas Nosotros Sabemos Que son Rectas Paralelas Son dos Rectas Que jamás Se van A tocar No importa La posición Que estén Pueda que Yo tengo Estas dos Rectas Acá Pueda que Yo tengo Estas dos Rectas Acá Yo sé Que son Paralelas Porque aunque Yo las Extienda Pues nunca Se van A tocar Ahora ¿Cómo puedo Saber yo Que dos Rectas Son Paralelas? Bueno Podemos Decir Que dos Rectas Son Paralelas Si sus Pendientes Son Iguales Ok Entonces Miremos Si yo les Doy a ustedes Dos Puntos Por ejemplo Les voy A dar .1 Les voy A dar 3,4 Y les voy A dar .2 3 No Negativo 2,3 Ok Pero también Esta es para una recta Esos dos puntos Yo también voy a dar .2 2,4 7 Voy a dejar 5,2 Ok ¿Cómo puedo Yo saber Que estas dos Rectas Que les estoy Dando Son Paralelas? Bien Hay que sacar Las pendientes Entonces Saquemos Las pendientes De la Primera recta Sería Igual X Este es X Sub 1 Y Sub 1 X Sub 2 Y Sub 2 Entonces ¿Qué me dice La fórmula? Me dice Y Sub 2 Que sería 3 Menos Y Sub 1 Que en este Caso Es 4 Como me dice X Sub 2 Que es Negativo 2 Menos Negativo 3 Ahí está Me queda Negativo 1 Me queda Negativo 5 Eso me queda Un quinto Ok Entonces Ahora Comprobemos La pendiente De mi Segunda Recta X Sub 1 Y Sub 1 X Sub 2 Y Sub Me quedaría Negativo 2 Menos 4 Me queda 5 Menos Menos 2 Esto me Quedaría Negativo 6 Me quedaría Menos Por Menos Es Más Y 5 Más 2 Sería 7 ¿Qué Podemos Observar Acá? Que no son Paralelas Las pendientes Exacto No son Paralelas Porque Sus Pendientes Pues No son Iguales ¿Verdad? Si a nosotros Nos queda El mismo Resultado Aquí Con el mismo Resultado Aquí Pues Si podemos Decir Que son Dos Reds Paralelas ¿Estamos? No sé Si tienen Alguna Pregunta No hay Ninguna Pregunta Eso va a salir En examen Profesor Si Que montón Vendrá Va a venir Un montón De temas No Vean Que Resumiendo Acá Para sacar Un determinante No voy a poner Un ejercicio Para sacar Un determinante Con Ponerles Un ejercicio De la regla De Kramer Yo sé Si ustedes Manejan El determinante O no Lo manejan ¿Cómo Puedo Saber Si manejan Suma Y resta Lo puedo Hacer Con una Multiplicación Ok Con una Multiplicación Estoy evaluando Suma Estoy evaluando Red Entonces Con un ejercicio Puedo evaluar Dos temas Profe Y también Va a calificar Trigonometría Claro Ahí está Trigonometría Y vean Que también En trigonometría Bueno Yo puedo Aplicarles Un ejercicio Donde Me encuentren El teorema De Pitágora Y ahí Encuentren Las seis funciones Trigonometría Entonces Vean Estoy evaluando Estoy evaluando Lo que es el teorema De Pitágora Y estoy evaluando Lo que es Trigonometría Y claro Que van a venir Las identidades Ok Van a verificar Identidad Entonces La próxima semana Vamos a tener Lo que es el repaso Yo Quiero que ustedes Ahí pregunten Cualquier consulta Que ustedes tengan Puede Todo lo que miremos Al repaso Va a ser lo único Que va a venir En el examen Ok Entonces No me refiero De que Voy a venir A hacer aquí En el repaso Pues Un ejercicio De suma Un ejercicio De resta De matrices Aunque podría Hacerlo Ok Puedo Puedo poner Una matriz De tres Por tres Que ustedes Han asumir La resta Si ven Ahí voy a evaluar Suma Y resta Entonces ¿Alguna otra consulta? Vean Nos vamos a quedar Hasta acá Ya lo demás Que continúa Acerca de álgebra Pues son sistemas De ecuaciones Cómo se resuelven Sistemas de ecuaciones Que yo creo Y estoy segura Que ustedes lo saben ¿Verdad? Cómo se resuelven Sistemas de ecuaciones Que para eso Existen tres métodos Está el método De sustitución El método De igualación Y el método De eliminación ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta Jóvenes? Sobre el último ejercicio Que acaba de resolver ¿Podría hacer un resumen De cómo lo hizo? Claro Esto es para calcular Las pendientes Vean que Si yo trazo Grafiquemos Esas dos rectas Nosotros Ya matemáticamente Nosotros Vemos De que no son paralelas ¿Ok? Pero ¿Cómo lo vemos Gráficamente? Bueno Podemos verlo Gráficamente Si yo vengo Hago mi plano Cartesiano Tengo mi plano Cartesiano Uno Dos Tres Cuatro Necesito Hasta cinco Ok Yo lo evalúo En mi plano Cartesiano Solamente Para ver Si Es verdad Lo que yo encontré Matemáticamente ¿Verdad? Haciendo mis cálculos Jóvenes Los que están pendientes De tareas Pilas Tienen muy poco tiempo Y recuerden Y recuerden Que ustedes Son Semestres Y se quedan Ahorita En matemáticas Bye bye Nos vemos El próximo año ¿Ok? Entonces vean Lo vamos a hacer Vamos a hacer La primera recta La primera recta Me dice Que hay un punto Tres coma cuatro Tres para X Cuatro para Y ¿Ok? Grafico El otro punto Negativo dos Para X Tres para Y Si ustedes Observan acá Pues yo voy a tener Esta recta Y atrás De los dos puntos Ahora Voy a graficar La segunda recta Negativo dos Para X Cuatro para Y Me queda acá Acá el punto Y cinco coma Negativo dos Cinco coma Negativo dos Y como son bien Observadores ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede Con estas rectas? ¿Qué sucedió Con esas rectas? ¿Te toca? ¿Se interceptaron Esas dos rectas? ¿Verdad? ¿Se interceptaron? Eso nos da el resultado De que nuestras dos rectas Pues no son paralelas Y matemáticamente Nosotros ya habíamos visto Claro Estos puntos Yo se los voy a dar A ustedes En el examen Yo les voy a Solamente Para que ustedes Me comprueben Comprobar Si estas dos rectas Pues son paralelas Yo hago esto Poner X sub uno Y sub uno X sub dos Y sub dos Solamente para No confundirme Con la fórmula Pero si ustedes Se lo saben Perfectamente Miren Ustedes No colocan esto Y lo hacen De un solo ¿Ves? Ir sustituyendo La fórmula ¿Quién era Y sub dos? Tres Menos El menos De la fórmula Y en el Y sub Sub dos Sub uno Perdón Cuatro ¿Vean? Sustituyo X sub dos Negativo dos Menos X sub uno Que era tres Hago las operaciones Tres menos cuatro Me queda negativo uno Negativo dos Más negativo tres Me queda negativo cinco Menos entre menos Me va a dar a más Me queda un quinto ¿Ok? Luego hago Ahora Sacar la pendiente De mi segunda recta ¿Ok? Y hago lo mismo Y ir sustituyendo Y puede poner Para que pueda sacarle Una captura De tu pantalla Está bien Gracias Listo Entonces Para la segunda Segunda Pendiente También es lo mismo ¿Ok? Ir sustituyendo Cada uno De los Valores ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Sí Si las rectas No se interceptaran ¿Cómo sería La gráfica? Bueno Ahí dependiendo Dependiendo Los puntos Que a mí me estén dando Porque en este caso Pues nosotros Lo único que hicimos Fue Este Graficar Estos puntos ¿Verdad? Tres coma cuatro Lo tenemos acá ¿Verdad? Este punto Tenemos el segundo Punto Y así Con estos dos puntos Son los únicos Que yo necesito Para trazar una recta ¿Ok? Yo trazo esta recta Trazo esta otra recta Y yo sé que Este punto Al unirlo Este con este Bueno Me queda Que se interceptan Estas rectas ¿Ok? Pueda que En algunos En algunos casos Que a nosotros Se nos den Pueda que quizás Esas rectas No queden De esta manera Sino que queden Así Entonces Gráficamente Pues se va a notar Si se pueden O no Interceptar ¿Ok? Pero eso va a depender Bastante De los puntos Que a nosotros Se noten ¿Otra consulta? ¿Estamos claros Jóvenes Entonces Ok Entonces voy a pasar Liza Para que nos Despidamos Y pues Ahí les voy a subir Lo que es la tareita Que van a tener Por estas semanas Permítanme Andrea Presente Vamos a ver Andrea Brittany Descusada Denise Presente Abby Así es Elia Emily ¿Sabe algo De Emily Andrea? No Profe Nada Ok Francis Presente Gabriela Presente Jacqueline Presente Génesis Presente Lilian María Félix Suani Presente Susan Susan No está Alejandro Alejandro Presente Andy Andy Profe Ajá Susan Si está Solo que creo Que tiene malo El audio Susan Sí Susan Si está Solo que tiene malo El audio Ok Ok Está bien Gabriela Andy Pues no está Esteban Presente Jeffrey Presente Johan Leonardo Y Macbiel Presente Bueno chicos Entonces Ahorita les subo La tarea Nos veremos La próxima semana Si Dios Lo permite Y Pues tengan A la mano Sus preguntas ¿Verdad? Acerca de los temas Para así poder Dar respuestas A ellos Veríamos La próxima semana Cuídense Que estén bien Feliz tarde Adiós Vemos Igualmente Feliz tarde Gracias Igual Cuídense Gracias Gracias Gracias.